¡Suscríbete al canal! Que además incorpora una nueva relación de aspecto, tradicionalmente las pantallas son 16x9, sin embargo el G6 cuenta con un aspecto de 18x9, dando más espacio de visualización y una experiencia más completa al transmitir videos y jugar. A pesar de esta gran pantalla, el teléfono es fácil de sujetar, de hecho un equipo de investigación ergonómica de la Universidad de Pensilvania probó la estabilidad del G6 y le otorgó las calificaciones máximas en todas las categorías de prueba. Respecto a materialidad, podemos contar que se trata de un dispositivo esculpido en aluminio y vidrio. La cámara sigue siendo uno de los puntos más importantes para los usuarios a la hora de adquirir un celular. En este caso, incorpora doble cámara trasera de 13 megapíxeles que cuenta con un lente de 125 grados de gran angular, permitiendo capturar fotos panorámicas de manera mucho más fácil. El G6 también viene con un campo de visión ampliada de 100 grados en su cámara frontal. Esta es de 5 megapíxeles y permite que los usuarios puedan tomar selfies sin necesidad de trípodes o selfie sticks. El LG G6 es resistente a agua y polvo, cuenta con el estándar IP68 que se traduce en que sea totalmente a prueba de polvo y seguro para sumergirse en hasta 1,5 metros de agua durante 30 minutos. Su procesador es Qualcomm Snapdragon 821 y su sistema operativo es Android 7.0 Nougat. Respecto a autonomía, podemos contar que su batería es de 3.300 microamperes. Si quieres saber más acerca de este y otros dispositivos, no olvides revisar nuestro sitio web pulso.cl, nuestra aplicación y la edición impresa.